La unidad 4 de la central Palo Seco en Cataño podría estar en peligro de explotar a causa de unos cambios fuera de lo usual en la presión de las calderas. Y es que Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, Lautier, denunció que desde hace alrededor de tres semanas se puede ver una flama constante por las compuertas de la unidad, lo que pone en mayor riesgo la infraestructura y los trabajadores. El líder sindical añadió que esta situación se debe porque los precalentadores, que además sirven como filtros para que la quema de combustible sea más limpia, están tapados.